Generación de la boleta de pago 1000 para facilidades de pago. Ahora, pagar la cuota mensual de tu facilidad de pago es más fácil. Con Ciate en Línea, ingresa a la página web www.impuestas.go.bo y pulsa sobre el botón Ciate en Línea. En la columna de Servicio al Contribuyente, pulsa sobre Sistema Integrado de la Administración Tributaria. Registra tus credenciales, NIT, Usuario, Contraseña, Código CAPTCHA y pulsa en Iniciar Sesión. Ingrese al módulo Declaraciones Juradas y Portal de Trámites Tributarios. Ingrese al módulo Facilidades de Pago. En la siguiente ventana, visualizará el detalle de las facilidades de pago que usted solicitó, pudiendo en el mismo momento verificar el estado de las mismas. Para generar la boleta de pago de su cuota, identifique la facilidad de pago y pulse en el botón Cuotas. Accederá a la siguiente ventana, donde visualizará el detalle de las cuotas pagadas. Ahora, verifique la fecha de actualización. Considere que el importe debe ser actualizado a la fecha de pago y continúe identificando la cuota a pagar. Si así lo desea, podrá verificar el detalle del cálculo de la cuota pulsando sobre el botón Detalle. Posteriormente, marque la cuota a pagar en la columna Seleccionar. Finalmente, pulse en Generar Boleta de Pago y confirme el importe a pagar. De esta manera, accederá al número de trámite para realizar el pago de su cuota mensual de facilidades de pago a través de uno de nuestros medios habilitados. Recuerda, el pago de la cuota mensual de tu facilidad de pago se debe realizar hasta el último día hábil de cada mes. Generación de la Boleta de Pago 1000 para facilidades de pago. Con el pago de tus impuestos, ¡estamos saliendo adelante! ¡Suscríbete al canal!